Bueno, yo me voy de allá, yo vengo acá. A ver, aquí estamos con el Inge Irra, a ver. En vivo para el canal de Irra. Con mi pasionado. ¿Qué niña entonces? Vamos a mandar a la... ¿Corrector, no? ¿Corrector? ¿Qué? ¿Quién tú? Haz la madrita y la suave. ¿Qué va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparte de la mugre. ¿Para la solución? Tenemos potencia, güey. ¿Te vas a dar pista de tramo? Ajá. ¿Qué va a medir? Pero... ¿Pues lo medirían punto a punto, no? Sí, punto a punto para hacerle un doblecito. Por ahí a ver si no es la madrita. En punto al medio. ¿Pero con ese tomo te lo da como si fuera de punto a punto, no? En el Lyon M, ¿no? Ahí. ¿El primero te da... El primero es para medir punto a punto. El segundo para medir en Jipón. Cuando ya traes splitter en la red. Cuando salga en las cartugas en ella, ¿explicas? Si, la rata, splitter. Aquí pues no traemos potencia. Le voy a medir en la 1500. Sí, 1550. ¿Y el ancho de punto, ¿no? ¿No lo mueves? Sí. De esto sí. De la configuración de prueba, no. Ya lo dejo en los imbrales que tienen. Ajá. Ahí se cae. Y si son como 200, ¿sí? ¿200? Sí. Más o menos. Es lo que dije ahí. Y ya se cae. Tienen bien tanteado ya. Eh. ¿Quién le midió? Esta de acá es la que dice que es el... Porque estamos usando un Yampercito. Un Yamper, sí. Sí, ¿verdad? Sí, es el Yamper. ¿Cuál es el Yampercito? Eh. Para saber. Para saber. Para saber. Esta ya los eventos, a ver. ¿Y este te emite un uso tic-tac también? O nada más. O sea, ya ves que dice cuidado. Sí, puedo mandar. Es el de fuente. No, mueve con una escalera para bajar la mano. Sí. Pero sería checarle ya para... Para ver si llega. Aquí le mando cuánto irán. Pero, pero se lo mandas como BFL? A ver. O luz de la que como si viniera. Le manda potencia de aquí. Ah, como si fuera del hub este de regreso. Ah, órale. La potencia. Sí, a ver. Él puede mandar la potencia. Es decir, a ver, todavía tanto. Y el de check. El otro tiene que checar. Fíjate que en cuatcial es igual. Dice fuente. Y le pones la portadora para que te vean allá. No sé si se prendiste. Pero nomás que este es fibra, pues. Ahí. Ah, órale. No, está chido esa función. El de fuente. Entonces ya le mides con el potenciómetro. Dices, me llegan tanto. Desde el otro lado. Pero también depende de la pulsación que le mandas de ahí a... Ahí está la gráfica más completa, pero pues... Es igual. Sí, te salió lo mismo. El evento. 200, 200. Ahí, ¿no? Ahí hay. Ahí, pues. No, pues ahí está. A ver, Miguelón. ¿Quieres medir o qué?